¿Cómo romper una piñata? De manera segura. Agrupa a todos los invitados en un círculo alrededor de la piñata. Usa una venda para cubrir los ojos de los participantes. Luego gíralos varias veces para desorientarlos un poco. Cada participante, uno a la vez, debe intentar golpear la piñata con un palo. No olvides dar instrucciones de que solo le peguen a la piñata y no hacia los lados, pues deben hacerlo con cuidado para evitar accidentes. Una vez que la piñata se haya roto, asegúrate que todos esperen hasta que la totalidad de los dulces y regalos caigan al suelo.